Oh, hay otro Tomás ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ha batido! No se puede imaginar lo que acaba de hacer ahora ¡Hay otro ya! ¡Hay otro ya! ¡Sí, sí! ¡Ah bueno! ¡Cúbranme! ¿Qué voy a hacer? Deje un car aca que a usted le gusta, un car si mira Una cagada la odia, dije, y después... ¡Boom!